Quisiera ser el viento Quisiera ser el viento Que a su paso declara Quisiera ser el viento Que me fascina y habla Quisiera ser el viento Podría ser la llave Podría ser la luna Podría ser el agua Podría ser la lluvia Que la besa y la abraza Podría ser la espuma Podría ser la danza Pero quiero ser viento Para arrullarla Quisiera ser el viento Quisiera ser el viento Que la impulsa y alza Quisiera ser el viento Para desamarrarla Quisiera ser el viento Podría ser la calma Podría ser la luna Podría ser el agua Podría ser la lluvia Que la besa y la abraza Podría ser la espuma Podría ser la danza Pero quiero ser el viento Pero quiero ser el viento Para arrullarla Quisiera ser el viento Para abrazarla Para abrazarla Para tocarla Para sentirla Para sentirla Para arrullarla Quisiera ser el viento Para abrazarla Como ella no hay nadie Es la flor más preciosa Es tan hermosa Quisiera ser el viento Para abrazarla Acariciarla Enamorarla Hacerla mía Quisiera ser el viento Para abrazarla Ser el agua Hacerla espuma Darme por entero su amor Y nunca abandonarla Quisiera ser el viento Para abrazarla Un viento tan fuerte Que le llegue al alma Y rendido a sus pies Podría disfrutarla Quisiera ser el viento El viento Quisiera ser Quisiera ser El viento El viento Quisiera ser el viento Quisiera ser el viento Para abrazarte Para mí Poca despacio de tu cuerpo Perderte Para abrazarte Soñarte Disfrutarte Para abrazarte Suavecito Despacito Así Para abrazarte Quisiera ser el viento Quisiera ser el viento Quisiera ser el viento Quisiera ser el viento Quisiera ser el viento